¡Ay, ay, ay! ¡Se viene el cerro largo! ¡Peligro está! ¡Gol! ¡El Arachán! ¡Gol! ¡Tizón, tizón, 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 tizón! ¡Tizón, tizón, 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 tizón! ¡Pim, pum, pam! ¡Leña pa'l carbón! ¡En una jugada de contra! ¡Mal parado Peñarol! ¡A los cuarenta y tres minutos! ¡El recién ingresado del segundo tiempo, tizón! ¡Que le da un golpe al mentón a Peñarol! ¡El Arachán! ¡Zorro largo uno! ¡Peñarol cero! ¡Pim, pum, pam! ¡Leña pa'l carbón! ¡Fútbol Centenario! Y lo veníamos avisando hace un rato, se podía dar, ¿por qué? Porque Peñarol seguía jugando lo mismo que venía hecho en todos los partidos, muy pobre lo de Peñarol. Y obviamente eso generaba malestar en el equipo negro. Y obviamente, como decía recién, Zorro largo tenía que aprovechar. Y aprovechó, porque aprovechó. Y una jugada que tuvo prácticamente a los 89 minutos de partido, cuando está muriendo el partido, un partido totalmente triste, apareció tizón para poner, para marcar la apertura en el marcador, para poner en ventaja a Zorro largo, merecidamente, porque la verdad es que Zorro largo, a pesar de todo, hizo más que Peñarol. Hizo bastante más que Peñarol, que fue muy pobre este equipo abrinero, que pierde merecidamente aquí en el cambio de ciclo, y se despide de una manera tristísima del torneo de apertura. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tizón, tizón, tizón! ¡Marcó la apertura del score! ¡Zorro largo uno! ¡Peñarol cero! ¡Zorro largo uno!